El tema de la descentralización sigue generando opiniones en contra de este programa y es que ahora se le suma que en el corregimiento de Pedregal en la ciudad capital la obra esperada que da la construcción de una piscina está paralizada y esto porque la empresa aduce que la alcaldía capitalina no le ha hecho los pagos necesarios. Para continuar la obra, así lo dio a conocer a Panamá Info 507, el honor al representante Luis Constante, Papacat. ¿Qué está pasando? Y le pedimos esto muy encarecidas al alcalde. Así como las empresas que la alcaldía contrata para desarrollar las obras que son presentadas, valga la redundancia por la alcaldía, son empresas potables que culminan su obra de una vez. Así mismo deben de ser de contratar empresas potables para que nosotros los representantes veamos que la obra que presentamos bajo una consulta ciudadana se concluya al 100%. Tenemos una problemática con el tema de la piscina, de Pedregal, donde se van a construir la piscina, se va a construir un monitoreo para niños y jóvenes, se va a construir la casa en la tercera edad. Tenemos esa obra totalmente paralizada. ¿Y por qué pasa totalmente paralizada? Porque el contratista, si la alcaldía no le paga, no puede seguir ahí el contratista. Entonces hay una tiradera de pelota entre la alcaldía y el contratista. La semana pasada no hubo ninguna llamada de parte de la alcaldía diciéndonos que ya se hayan sentado con el contratista y que ya hayan resuelto las pronométricas que tenían. Así que esperemos de que la próxima semana la empresa nuevamente retome los trabajos. Oye, honorable, ¿cree usted que los recursos debiera manejarlos directamente las juntas comunales para evitar esta burocracia de lo que es el papeleo que hay que hacer en la alcaldía? Sí, yo creo que sí. Si tenemos el control previo, de igual manera se puede manejar esos fondos con control previo. Así que yo no me doro el por qué tenga que estar manejando la alcaldía si cuando llegue en un recurso que se le asigna directamente a cada junta comunal. Y con el control previo, magníficamente podemos trabajar. Pero ya lo estamos haciendo. Y no está yendo muy bien. Y es que desde el atraso en las obras aprobadas e iniciadas, la equidad en los fondos manejados por las diferentes alcaldías del país, hasta la burocracia estatal en los trámites exigidos por el Ministerio de Economía y Finanza, han motivado que los representantes y concejales del país soliciten que se revise la ley que creó este gran proyecto de descentralización para poder ordenarlo y así el beneficio llegue más expedito a las comunidades. Para Panamá Info 507, Alcides Quintero Batista.